Bienvenidos a una nueva presentación de MultiWing. En este caso, se trata de una breve explicación de las hélices axiales que se diseñan y fabrican en MultiWing. Utilizamos la hélice axial en aplicaciones donde se precisa mover aire. La característica principal de la hélice axial es que al girar mueve el aire en paralelo a su eje. En MultiWing, fabricamos hélices axiales para diferentes aplicaciones donde es preciso mover aire. La hélice axial se diseña para generar un caudal y presión estática determinados. El caudal se precisa para poder ventilar o refrigerar la aplicación y la presión estática para poder superar las resistencias del sistema. Dentro de los diferentes tipos de ventiladores, el ventilador axial se caracteriza por su alto caudal y baja presión estática. La hélice axial es muy adecuada para aplicaciones compactas donde se precisa mucho caudal en poco espacio. El gráfico muestra la curva característica de la hélice axial en comparación con las curvas de otros tipos de ventiladores. El eje horizontal representa caudal y el eje vertical la presión estática. La curva correspondiente a la hélice axial sería la D. En MultiWing, fabricamos hélices a partir de componentes y disponemos de una gama desde 200 hasta casi 3 metros de diámetro. Para proyectos determinados de gran volumen, también fabricamos hélices de un molde. La principal ventaja de las hélices fabricadas con componentes es que obtenemos una hélice a medida. Con esto, podemos ofrecer una mejor ventilación, menor consumo, rendimiento más alto y un menor ruido. Para poder definir la hélice ideal, hay que tener en cuenta los diferentes aspectos que influyen en el caudal y la presión estática. Los principales factores son las revoluciones por minuto, o RPM, y el diámetro de la hélice. En muchas ocasiones, son valores dados que no podemos variar. Partiendo de estos valores, en MultiWing buscamos la mejor solución combinando las siguientes variables. Tipo de pala, número de palas, ángulo de palas. Para poder facilitar y agilizar el proceso de selección y así encontrar rápidamente la mejor solución entre miles de configuraciones de hélices posibles, contamos con nuestro software Optimizer. Les informamos que también se encuentran disponibles otras presentaciones para dominar el manejo de Optimizer. Gracias por su atención.